Muchísimas gracias, Ceci. El día de ahora vamos a hacer ejercicios para estirar nuestro cuerpo. Vamos a empezar sentados, nuestros hombros hacia atrás y nuestra espalda derechita. Vas a inhalar, vas a subir tus brazos y exhala, bajas. Acuérdate que estos ejercicios es muy importante que conectes con tu respiración. Inhalo, exhalo. El primer movimiento que vamos a hacer va a ser, vas a doblar tu codo, vas a agarrarlo con tus palmas y vas a llevar tu espalda derechito lo más que puedas, que no se vaya hacia adelante. Inhala y exhala, observa cómo está tu columna. Inhala y exhala para estirar tu espalda. Vamos a iniciar con la espalda. Después vas a llevar tus brazos hacia atrás, la palma de tus manos, tocando lo que son tus hombros. Inhala y exhala, quédate ahí. Y haz conexión con tu cuerpo. Y observa cómo se está estirando toda la parte de los dorsales, toda la parte de tu espalda. Regresas brazos al centro, vas a poner la palma de tus manos sobre tus rodillas. Vas a inhalar, vas a llevar hacia el frente tu espalda. La vas a curviar un poquito y regresas al centro. Después vamos hacia el otro lado. Inhala y exhala. Regresas. Cuando regresas al centro, siempre mantén tu espalda derechita. Y cuando vas hacia el frente, puedes curviar un poquito lo que es tu columna. Tu mirada siempre al techo. Inhala y exhala. El siguiente movimiento que vamos a hacer, te vas a poner hincado. Vas a alinear lo que son tus rodillas, tus brazos. Lo vas a poner a la altura de tus hombros. Tu espalda que no se curvie. Bien, vamos a inhalar y exhalar. Vas a estirar hacia atrás una pierna para estirar ahora tu pierna. Estira, inhala y exhala. Te vas a quedar ahí. Hace rato estábamos estirando la espalda. Ahora vamos a estirar nuestra pierna. Inhala y exhala. Regresas. Ahora del otro lado. Inhala y exhala. Y alarga lo más que puedas lo que es tu pierna. Llévala hacia atrás. Inhala y exhala. El tercer movimiento que vamos a hacer, vas a poner tu pierna hacia el frente. Inhala y exhala. Vas a subir tu espalda. Y vas a llevar tus brazos como que si quisieras tocar el techo de donde te encuentres o el cielo. Inhala, exhala. Quédate ahí. Y vuelves otra vez a flexionar tus codos. Los agarras con la palma de tus manos. Y vas a llevar un poquito hacia atrás tu espalda. Inhala y exhala. Estirando la espalda baja. Inhalo. Exhalo. Despacito. Regreso al centro. Voy a llevar mis brazos a la altura de mi pie que está al frente. Y voy a bajar despacito mi espalda. Metiendo mi cabeza al centro. Inhalo y exhalo. Aquí estás estirando la parte de atrás de tus piernas. Estirando tu espalda. Y despacito regreso al centro. Y ahora vas a llevar hacia el frente tu cadera. Estirando un poquito la pierna de atrás. Inhalo. Exhalo. Y acuérdate que tienes que hacer conexión con tu respiración y escuchar tu cuerpo. Estos ejercicios nos van a ayudar muchísimo a lo que es el estiramiento de todo tu cuerpo. Y nos vamos hacia el otro lado del estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Zaira. Gracias por esta sección de yoga. Gracias, Zaira. Bienvenida.